Voy a leer de un libro mío que se titula Actos de habla, que es del 2009 o 2010, no lo recuerdo muy bien, un poema largo que se llama Retrato de ausentes y que alude también al cine, pero no al cine de barrio, que se ve en televisión, sino al cine de los domingos con las Pied Babies en las casas de los años 50. Retrato de ausentes. ¿Cómo eran, Dios mío, las sesiones de cine improvisadas dentro de las casas, con películas del gordo y del flaco, de Jaimito y de aquel pobre idiota llamado Tomasín? Padres, tíos y abuelos, ¿rememoraban ideales momentos de infancia o juventud, mientras un aire turbio, de triste blanco y negro, llenaba el espacio no menos triste acaso de aquella habitación? A las seis o las siete, los domingos de las tardes de invierno, el cine era un minúsculo zoo, donde un tiempo irreal superaba el histórico con las noslagias, en los mayores y redentas, de un pasado más puro, más pleno o más feliz. Yo no tenía los suficientes años aún para saberlo, pero ya entonces me aburrían aquellas carcajadas proferidas por el insulso pretil de tantas bocas, que con restos aún de la merienda entre los dientes intentaban combatir a cualquier precio la miseria de la mentira, el silencio y la desolación. Ahora que aquellas viejas máquinas de cine han desaparecido de las casas, como casi todos mis mayores que hacían posible aquella proyección, me ha venido a la mente su memoria al ver una de ellas en una de esas salas de subastas que renuevan el tiempo y con él la simultaneidad de ejes del dolor. Vuelvo a ver las películas y más que a ellas veo la oscuridad, de cuanto funda todo tiempo presente, mientras la nada de las cosas teje, una no menos falsa claridad. Esta, con la que miro, aquel tiempo pasado, hecho presente ahora, por una concreta coincidencia, basaba en una fugaz asociación. Tal vez lo que ahora pienso, de aquellas disestardes desde domingo de invierno, no era del todo así, y soy víctima de otra más de las trampas del tiempo, que añade a lo ya sido, el óxido también de lo que no pasó. Tal vez sólo por eso recuerdo hoy, las tristes tardes de domingo de invierno, que duraban acaso demasiado, o al menos tanto como todavía las recuerdo, en el espacio mudo e irreal del péndulo, en el que la memoria las proyecta sobre el débil lienzo de la imaginación. Lo que hay en la memoria es la nada del mundo. Lo que somos no conoce otra voz. Su música nos llama, pero no nos responde. Cuando llega a nosotros, aquel no es nuestro yo. Ya no nos pertenecen aquellas disestardes de domingo de invierno, en las que el cine improvisado dentro de las casas era un subterfugio para huir del monótono ritmo de los días y conjurar otra realidad, que no era exactamente la del cine, sino la que imaginábamos nosotros, bajo el torpe correr del celuloide, a la luz de unas lámparas de cristal color plata, que encendían dentro de nosotros una multiforme y difusa ilusión de que algo nuevo y distinto iba allí de pronto a suceder. Pero nunca pasaba nada, nunca pasa nada, salvo las ilusiones que ponemos en eso que se supone va a pasar. Por razones que ignoro y no vienen al caso, aquellas viejas máquinas de cine fueron siendo sustituidas poco a poco por la televisión. Y se inició así la decadencia de aquella infancia mía antes de convertirse en juventud. No sé por qué recuerdo esto, esta mañana cerca de Florencia, donde todo es de oro y millones de ángeles alancean el aire con un sinfín de alas que hieren la visión. Ignoro qué registros tenemos de las cosas, pero algunas perduran en nosotros como en el verano los fáciles compases de una trivial canción. Las conservamos y en un momento dado afloran de su pecio, desde el olvido en el que permanecen, como tantos objetos de la vida, como las vivencias que les dieron su antiguo resplandor. Todo está vivo y muerto al mismo tiempo. Todo fluye por un río sin fin. Nada comienza. Lo que digo yo ya estamos muertos, como lo están estas tardes de cine, que la luz de aquellas viejas máquinas que nos lo proyectaban, esta mañana cerca de Florencia, he vuelto no sé por qué a recordar. Será que la memoria tiene su propia vida, y que la nuestra se pliega a sus caprichos, que a su imagen componen nuestra realidad. Nos pueblan los fantasmas, como sombras de un cuadro imaginario, en el que se refleja lo único real que nos pasó. Aquellas largas tardes de domingo de invierno, en las que vimos proyectadas, en las cómicas figuras de otro tiempo, la pantalla perdida para siempre, de la única vida que merece vivirse, la de los luces días de la imaginación. El resto es calderilla y en muy poco consiste, pero esa otra vida de la que ahora hablamos, ¿dónde transcurre? ¿Dónde? Si no es en el yo. Ese lugar vacío donde no vive nadie, nunca ha vivido nadie, sino sólo el dolor. ¿A qué lugares muertos su olor nos aproxima? ¿Qué perfume de tiempo hay dentro de su olor? Como una tumba etrusca transcurre la existencia, aunque su desarrollo es más bien al revés. Las figuras sedentes que nos miran no hablan, comen el oro de los días, y se vende un trago su difícil color. Nada los turba, sino un sol de bronce que divide las horas según su inútil resplandor. Lo que queda de ellas lo baten los muertos en la fragua, y cocinan con ello un líquido fulgor donde las piedras sin idioma hablan. Nosotros asistimos a su conversación, los oímos hablar en la distancia y creemos que somos nosotros. Pero son ellos quienes hablan, y hablan sin parar. Los escuchamos como en el cine mudo se escuchaba la inexistencia misma de las voces, que estaban como éstas sonando sin cesar, que seguían sonando, que siguen todavía sonando como éstas. Por eso las oímos, las tardes de domingo de invierno, como un coro de ánimas que sonara y sonara sin cesar. ¿Y qué es el yo sino un coro de ánimas? ¿Qué es el yo sino las voces de un vacío lugar en el que nunca ha sucedido nada? Yo he estado en él, algunas tardes de invierno en los domingos, en las que el cine otro tiempo añadía a la lenta miseria de las cosas, un raro y tibio resplandor, una inespecífica nostalgia, que es tal vez la que siento, mientras escribo este extraño poema, en el que vuelvo a estar, acaso para siempre, dentro y fuera de mí, como en las tardes de invierno, los domingos de cine, cuando aún ignoraba la existencia del tiempo, y no tenía idea de que existiera el yo. Exactamente igual que hoy, que he vuelto a estar fuera del yo, porque he vuelto a estar también fuera del tiempo. Gracias. 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 Gracias.